321 grabando buenas tardes a todos 10 de marzo del año 2021 y bueno vamos a comenzar el módulo de introducción a los sistemas domóticos tengo aquí lo primero pues la palabra domótica es una palabra muy manida muy quemada y se ha utilizado bueno la domótica escala la domótica es una fuente de problemas la domótica no es negocio la domótica no funciona en fin se ha intentado utilizar otras palabras al hogar conectado hogar digital smart home smart house en fin no quiero aburrir os yo no tengo ningún problema de utilizar la palabra domótica y simplemente pues ilustraros que cuando es un sistema de control para un edificio de uso no residencial sistema de control para un edificio de uso no residencial como pueda ser una clínica como puede ser un hospital un hotel un alojamiento rural una oficina una nave una empresa una industria en vez de domótica utilizamos la palabra inmótica y cuando ya juntamos muchos edificios algún campus o una cosa más grande pues utilizamos la palabra urbótica vale y bueno pues ahora está muy de modo la palabra de pues la gestión inteligente del sistema de control de los edificios y la ciudad y lo llaman smart cities con el término smart cities pues es la gestión de las farolas la gestión de los semáforos la gestión del tráfico la gestión de los peatones la gestión de los contenedores de basura etcétera etcétera pues se utiliza un poco el término smart city vale como concepto de urbótica por ilustrarlo pues hay muy pocos proyectos pero por ejemplo uno que se hizo muy chulo el real madrid vendió su ciudad deportiva que estaba en el al final del paseo a la castellana en madrid donde se han construido ahora estos rascacieros esas torres y construyó su ciudad deportiva en valdebebas que tiene pues la tiene varios campos de fútbol campos de entrenamiento tiene la residencia de los futbolistas oficinas un montón de cosas en un espacio muy ampliado pues es uno de los pocos proyectos que yo conozco en españa que podríamos llamar de urbótica bueno un par de terminología más que encontraréis en la literatura el building management system pues es el sistema transversal de gestión de los edificios yo puedo tener un edificio por ejemplo de oficinas cada oficina puede tener su domótica su control del clima su control de accesos pero transversalmente el edificio puede tener su bms su building management system o gestión transversal de todo el edificio vale y también pues se utiliza el término de building automation system pues el sistema de automatización del edificio estos son terminología muy muy habitual en el mundo de la domótica y la hipótica y bueno pues está bien que os vaya sonando bueno pues la domótica se caracteriza sobre todo por dos aspectos uno de los aspectos es la palabra integración en la integración de los cuatro pilares que voy a explicar después pues que todos los aspectos del sistema de control del edificio estén bien integrados el otro aspecto relevante de la domótica es que hay muchos estándares y muchos protocolos vale este es el chiste que me encanta no y ahí está pasando muchísimos mercados de esta situación hay muchísimos estándares compitiendo no puede ser esto ridículo tenemos que hacer un estándar universal que los unas a todos y al final hay 15 no esto es como el esperanto no vamos a hacer un idioma que hable todo el mundo y no sólo no se impuso sino que es residual no y bueno de momento pues sí que en general está muy impulsado por las marcas por los fabricantes y bueno pues hoy por hoy sí que tenemos una tendencia más colaborativa y abierta y los fabricantes han empezado a abrir y hay varios ejemplos de que lo abierto y lo colaborativo ha tenido un gran éxito iniciativas como linux o iniciativas como la wikipedia lo sabéis la historia la wikipedia mató a encarta sabéis sabéis en carta era la enciclopedia de microsoft y llegó un momento donde los vendedores de enciclopedias dejaron de ir puerta a puerta vendiendo enciclopedias pero vendían unos cds que era la enciclopedia de microsoft en cd y microsoft que se vio contra las cuerdas contra todos los mejores articulistas incluso a los mejores profesores por todo el mundo para hacer la mejor enciclopedia mejor que la enciclopedia británica y mientras tanto salió la iniciativa de la wikipedia denostada y vilipendiada por todo el mundo o no los artículos de la wikipedia no son fiable pues hoy por hoy es la única que queda es la enciclopedia que todos miramos y es lo mejor del mundo un ejemplo de que lo abierto y lo colaborativo se impone pues en los sistemas de control y la domótica pasa un poco lo mismo los protocolos abiertos y colaborativos se están imponiendo frente a las soluciones cerradas propietarias impulsadas por los grandes fabricantes hoy por hoy la comunidad está haciendo cosas grandiosas bueno lo hemos visto aquí como un nas de software libre el trunas puede estar casi a la altura de unas de pago como puede ser el sinología y hay montones y montones de ejemplos yo siempre digo que la comunidad si se pone y hace ingeniería inversa podrían construir un reactor nuclear un submarino y un cohete a la luna y hay muchas pruebas ahora de esto incluso en cosas intocables como podrían ser los mercados financieros wall street chicago pues ahí ha habido hilos en reddit que han meneado la bolsa las últimas semanas a estos días estaba leyendo sobre criptomonedas también hay una que se llama la del perro no como es una criptomoneda se llama dogo no sé qué dojo dojo doje y no algo así se llama que también está impulsada salió como una broma y a partir de un meme y está impulsada por igual una un hilo de reddit bueno pues es un poco para ilustrar por dónde van las cosas bueno entonces qué es la domótica bueno pues desde el invento de la electrónica de los semiconductores y el diodo sóclei a poco antes de la segunda guerra mundial y todo el desarrollo de la electrónica que vino después siempre se ha soñado con bueno pues todos estos desarrollos y estas potencialidades y estas capacidades que nos daba la electrónica aplicarlas a la vida diaria desde que se inventó la vida moderna en los años 60 en los eeuu de qué es la vida moderna por la vida en una casa con una familia con un coche en la puerta un frigorífico una televisión un teléfono etcétera etcétera pues se pensaba bueno pues todas estas cosas maravillosas que hace la electrónica porque no aplicamos a la domótica aquí hay un vídeo de un ex ingeniero de la nasa que se volvió a su casa de bruselas y decía bueno pues esto no deja ser una tontería deja de ser igual que los aparatos que yo utilizaba en el apolo 13 no dejan de ser sensores actuadores y un ordenador que lo que lo gestione entonces pues desde ese punto de vista bien pero bueno os puedo decir que me encanta que en uno de los másteres de domótica que se impartían en valencia el primer día de clase les repartían unas revistas americanas de los años 70 que decían domótica nos forramos es el futuro en los 80 domótica nos forramos es el futuro en los 90 en el 2007 que monté yo domótica da vinci domótica nos forramos al día de hoy domótica nos forramos el internet de las cosas bueno pues no lo sé lo que sí os puedo decir es que a día de hoy probablemente vosotros que habéis mostrado un interés por la domótica los sistemas del control el internet de las cosas pues la informática el friquismo en general probablemente antes de venir aquí la palabra knx la palabra z way la palabra zigbee no lo habéis escuchado y probablemente si os pregunto si alguno conocéis a alguien que tenga una casa con domótica ninguno ni la tenéis ni la habéis visto ni sea todavía no es un mainstream todavía no es algo popular pero bueno si yo sigo con la esperanza que lo será y que nos iba a decir que la gente se iba a gastar mil euros por tener un teléfono en el bolsillo y en ciertas partes del mundo no tienen de comer pero los mil pavos se los gastan igual que yo que sé hay gente que hace tuning con los coches u otras cosas vale es en el escenario actual de pandemia que hemos vivido donde la gente ha pasado mucho tiempo en casa nos está ayudando y la gente pues en vez de pensar en mejorar su vida social o salir más o viajar más o salir a comer restaurante pues muchos de decir no pues tengo que mejorar mi casa porque puede venir otra pandemia y voy a pasar mucho tiempo en casa y tiene que ser un espacio flexible para trabajar para ser creativo para hacer deporte además de para descansar y para y para dormir entonces bueno pues por ahí nos va a ayudar mucho los asistentes vocales también nos están ayudando mucho en fin esta semana atrás leía un artículo que me gustó mucho que venía a decir una cosa que me resultó muy interesante venir a decir que hoy por hoy que hay mucha obsesión por la eficiencia ahora mismo lo interesante con la domótica no es tener una casa eficiente sino tener una casa autosuficiente es decir que si viene un holocausto zombi que seas autosuficiente en cuanto a la generación de agua generación energética etcétera etcétera bueno en fin aquí hay algunos vídeos graciosos luego si queréis los los podéis ver no me voy a parar bueno en todo caso bueno ante la duda la respuesta que hay que dar aquí es que bueno pues sin los cuatro pilares ni integración no hay domótica vale entonces cuáles son los cuatro pilares de la domótica pues la seguridad el ocio las comunicaciones la eficiencia energética y el confort vale y tiene que haber integración vale la seguridad pues la seguridad tiene dos aspectos es la seguridad de bienes y personas que no te entren que no te roben pero también la seguridad contra incidentes que no haya una fuga de gas que no haya una fuga de agua que no haya un incendio vale el confort pues es la comodidad de no tener que pensar cuando hay que encender o apagar las luces subir o bajar las persianas encender o apagar el riego encender o apagar el clima la eficiencia energética es gastar lo necesario para tener una temperatura de confort en la vivienda en cada momento según esté habitada o no según la temperatura interna o externa etcétera etcétera y toda la parte de dos y comunicaciones pues es la conexión a internet el wifi el multimedia todo esto que todos conocéis bueno unas palabras sobre automatización contra domótica vale automatizar es poner un motor hacerlo automático pero que tú aunque tengas un portero automático o aunque tengas un portón automático o una cancela o una puerta de garaje o el toldo o la persiana para mí eso no es domótica evidentemente al revés si no hay automatización no se puede automatizar evidentemente no puedes mover un toldo una persiana un portón por domótica si no está motorizado o automatizado entendéis vale también esto me hace mucha gracia pero muchas veces hay clientes que me preguntan bueno y qué pasa si se va la luz pues lo siento pero si se va la luz no hay nada que hacer no hay youtube no hay netflix no hay nada de nada y tampoco hay control domótico lo siento vale entonces bueno pues esta es un poco para ilustrarlo no pues por ejemplo a nivel de un crono termostato el crono termostato está aislado del mundo puede tener una planificación horaria él por sí mismo puede tener un reloj por sí mismo y ya está ahí enciende y apaga la calefacción pero no sabe si están subidas o bajan las persianas si hay alguien o no hay alguien en casa si se ha salido se ha puesto el sol etcétera 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 no sabe si ha habido un cambio horario como vamos a tener ahora en un par de semanas etcétera etcétera entonces más o menos el viaje es que viajamos del hogar aislado donde hay un montón de chismes trastos o dispositivos cada uno haciendo la guerra por su cuenta al hogar conectado donde poco a poco vamos vamos teniendo todos estos objetos que se van conectando a internet cada uno haciendo la guerra por su cuenta pero ya conectados a internet a finalmente el hogar domotizado donde lo tendríamos todo conectado e integrado que es lo más importante vale entonces bueno pues el viaje sería un poco de la nada de no tener nada a tener algo de automatización dentro de la automatización tener algo de domótica y a partir de ella pues hablan hoy por hoy de la vivienda inteligente incluso hablan de que la inteligencia artificial y hay algunas iniciativas en esa línea se van a aprender tus rutinas y no vas a tener ni siquiera que molestarte en programar tu vivienda vale pero vamos yo para mí esto es querer correr antes de saber ni siquiera gatear porque estamos más bien entre la nada y algo de automatización apenas me cuesta conseguir que la domótica a veces incluso funcione como para pensar que una inteligencia artificial va a hacer que eso pero bueno cosas más raras se verán se han visto y esto estimo que no estamos muy lejos a un escenario nuevo donde todos los coches por ejemplo van a ser eléctricos y se van a conducir solos muchos de vosotros me decís muchas veces eso no lo veré yo pues yo barrundo que en muy pocos años esto va a ser el escenario normal vale entonces pues bueno la necesidad de la domótica no cabe duda que la tecnología ha llegado ha llegado a nuestras vidas lo impregna absolutamente todo y ha llegado para quedarse para mí cuando me dice la domótica es el futuro no la domótica es el presente tú es que estás en el pasado vale en fin y realmente necesitamos viviendas edificios inteligentes realmente nos simplifican la vida pues bueno no lo sé vale pero sí que hay un driver ahora muy importante y es que bueno esto el coronavirus ha sido un palo enorme pero lo del cambio climático o sea va a dejar a lo del coronavirus como una broma y de eso nos tomamos en serio el cambio climático edificios inteligentes no contaminar realmente bueno pues por ejemplo cuando cuando hablo con omar el de la casa de santa al pie él me dice cuando veo una foto una ciudad tú ves edificios que están echando humo por las chimeneas yo veo pilas de donde acumular energía igual que los de matrix cuando veían los seres humanos veían pilas y por eso lo por ejemplo me hace mucha gracia mi hermana que es profesora de la universidad es economista y estudia estos temas de energía pero dice que es un horror un escarnio un esperpento mirar por ejemplo aquí tenemos cerca el parking de la calzada en el mes de julio es un espanto primero los coches sin tapar un montón de energía solar que se va a la nada porque si pusiéramos paneles solares y taparamos los coches los coches estarían a la sombra entonces luego esos coches los arrancamos con combustibles fósiles y gastamos a otra montaña de dinero en encender el aire acondicionado y enfriarlos es una locura lo mires por donde lo mires cuando si simplemente pusiéramos paneles solares tendríamos los coches a la sombra y podríamos almacenar energía eléctrica para enfriar esos coches lo veis lo veis un poco la gran diferencia pero a día de hoy es una locura de que se pega el sol a 40 grados a la sombra en muchísimos sitios de españa calienta los coches como no recogemos esa energía y luego quemamos un montón de combustibles fósiles que encima en españa cada euro que gastamos en combustibles fósiles es dinero importado esa riqueza nacional que tenemos que generar para pagar esa importación y lo quemamos y y encima hacemos efecto invernadero y deterioramos el planeta entonces pues yo pienso que toda esta tecnología además de hacer la vida de las personas más llevadera la gente que tiene minusvalías de hacer más llevadera la vida de las personas mayores que se sientan más acompañados más respaldados menos problemas de seguridad etcétera etcétera además del confort que te pueda dar que las personas se muevan solas que puedas encender o apagar la luz con la voz bueno muchas veces es fachada o son chorradas bueno también comprarse un ferrari es fachada y son chorradas y se lo compran y hay lamborghinis y hay ferraris pero bueno yo pienso que sí que hay cosas muy serias que nos están llegando y que toda la tecnología en sistemas de control de edificios pueden aportar mucho y bueno pues aquí hay unos algunos ejemplos de cosas que nos han podido pasar en nuestra vida cotidiana y que con esta tecnología de control pues nos podrían haber hecho la vida más llevadero de pues no olvidarnos las luces no dejaron las cosas encendidas con subir menos etcétera etcétera bueno los cuatro pilares ya los he contado un poco la seguridad el confort el ocio y las comunicaciones y bueno yo desde que imparto los cursos y tengo que empezar a hacer una introducción a la domótica añado dos pilares más no me voy a detener demasiado pero bueno estaría la seguridad estaría el confort estaría las comunicaciones la eficiencia energética y hay dos más hoy por hoy para mí otro pilar que se está arribando a la domótica es el quantitative self o la de salud medirse cuántos de vosotros no lleva en la muñeca un cacharro de estos que te dice cuántos pasos tienes dados que monitoriza tu sueño tuvo pulso tu frecuencia cardíaca tú pues esto se puede pegar y se puede relacionar muy bien con la domótica y la otra el otro pilar que también está llegando muy bien es el de la robótica de servicios robots para todo y robots para limpiar los canalones robots para limpiar las piscinas robots para fregar el suelo robots para barrer el suelo robots para cortar la hierba etcétera vale entonces pues bueno ahí hay bastantes cosas muy muy interesantes bueno dicho todo esto bueno si avanzamos un poco me gusta mucho esta imagen dicho todo esto lo que me he encontrado con la domótica es que al final se trata de introducir tecnología en las vidas de las personas y eso a veces es difícil y se pueden escribir libros y libros sobre la gestión del cambio veis esta imagen que hay aquí en la transparencia luis puedes hacer el honor de leerlo a traducirlo bueno pues este es un cartel que pusieron este es un cartel que pusieron en dinamarca en un hotel cuando cambiaron las bombillas de gas por bombillas eléctricas y pone esta habitación está equipada con la luz eléctrica de edison no intente encender la luz con una cerilla simplemente gire la llave al lado de la puerta y prenota el uso de electricidad para la iluminación no daña de ninguna manera su salud ni la calidad de su sueño lo veis es muchas veces con esto de la domótica como profesional me sentido frustrado porque primera pregunta qué pasa si se va la luz segunda pregunta en una casa domótica me puedo quedar encerrado tercera pregunta la domótica tiene la culpa de todo 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 lo que les pasa a todo absolutamente al primero que llaman y no siempre es el culpable entonces la gestión del cambio es bastante difícil introducir tecnología en la vida de las personas es difícil cambiar sus hábitos es difícil vale entonces me cuesta bastante y esto pues bueno son cosas con las que he tenido que ir lidiando bueno no quiero aburriros demasiado con esto hay algunas transparencias de justificación del uso de la domótica de nuevo justificando un poco desarrollando lo de los cuatro pilares no me voy a parar demasiado por ejemplo esta transparencia te habla de que en el ciclo de vida de un edificio en el ciclo de vida de por ejemplo los dos primeros años serían el diseño los tres años siguientes en la construcción luego 50 años de operación y demolición del edificio los costes de construcción son un 20 por ciento y los costes de operación y mantenimiento son un 80 por ciento normalmente por desgracia tanto en españa como en el resto del mundo en coste de construcción se intenta ahorrar mucho invertir lo mínimo y eso que había que hace que el 80 por ciento de los costes de operación y mantenimiento se disparan luego pero como el que lo construye no lo paga le da igual hoy por hoy gracias a las leyes gracias a los sistemas de control y gracias a las tecnologías que tenemos hay bastante más conciencia de invertir un poquito más en la construcción del edificio de ponerle tecnología y aislamientos y un montón de cosas más de manera que los costes de mantenimiento del edificio sean mejores vale esto aquí aquí podéis ver la fórmula no el consumo depende de la demanda y de la y del rendimiento de la performance entonces una forma de bajar el consumo es bajar la demanda cosa a la que no estamos dispuestos entonces la forma de mejorar es mejorar la eficiencia o la performance pero cómo mejora la eficiencia con tecnología con mejores aislamientos y con sistemas de control vale con un sistema de control de edificios y que me permita pues pues mejorar toda la huella de carbón las emisiones de co2 del del edificio vale aquí tienes algunas transparencias que lo que lo explica dime dime es muy fácil es muy fácil de explicar en españa aproximadamente hay entre 17 y 20 millones de edificios más de la mitad son anteriores al año 75 que fueron las primeras normas de código técnico de edificación que se emitieron luego la norma más fuerte código técnico de edificación que hemos tenido desde el año 2008 entonces eso quiere decir que más de la mitad de las viviendas y edificios muchos se construyeron en los años 60 y en los años 70 no tienen ninguna medida de aislamiento de eficiencia energética entonces se ha visto que poniendo esto que tú has llamado bueno técnicamente es lo que se llaman fachadas ventiladas eso lo que se hace es que se rastrela la pared y se pone una segunda piel al edificio y se pone de la manera que hay una capa en el medio que circula cogiendo el aire del sitio más favorable si hace frío o se hace calor y digamos que envuelve y protege el edificio por eso se llama fachada ventilada entonces es una inversión grande pero el ahorro es muy grande vale entonces aquí en Gijón hubo un plan de fachadas ventiladas y se han renovado muchísimos edificios a eso sumado a que había un plan para el muro de san lorenzo a hacer los edificios más bonitos más visibles y mejorar un poco la ciudad y por eso se hace vale eso las placas solares que están no no es por costo bueno en españa el código técnico de edificación del año 2008 obliga que al menos el 30 por ciento de la energía para calentar el agua los edificios de nueva construcción venga del sol sea verde entonces se justifica muy muy bien que no es posible porque el edificio no lo permite porque la estructura no se pueden colgar las placas o porque no le pega al sol o lo que sea o si no vas a encontrar que la mayoría de los edificios modernos en lo alto va a ver placas de solar fotovoltaica y eso y por eso se ponen porque les obliga la ley vale para capturar el calor del sol y calentar el agua o por lo menos un porcentaje del agua con con esto y todavía es mucho todavía es muy costoso pero los costes de la energía solar fotovoltaica no la solar térmica que es diferente la solar térmica es una placa es una placa negra y se le hace y se hace un serpentín por donde se circula el agua por dentro la solar fotovoltaica lo que es que recoge la energía del sol y la guardia electricidad los costes han caído muchísimo y cada vez es más popular vale bueno entonces para concluir esta introducción digo bueno la domótica la eterna promesa yo lo siento pero sigue siendo la eterna promesa me gustaría decir otra cosa pero esta transparencia todavía no la he tenido que cambiar aunque podía cambiar a los futbolistas no sé a quién podía poner aquí pero bueno tenemos un escenario muy muy interesante ahora mismo puedo afirmar que todas las casas todos los edificios están conectados a internet incluso en el sitio más recóndito y chusquero lo puedo afirmar puedo afirmar que todo el mundo tiene un smartphone en el bolsillo lo puedo afirmar no mirar mirar la foto estas fotos son las dos últimas veces que hemos tenido cambio de papa el de arriba es el rat sin que era el alemán y el debajo es el bergoclio el argentino es que diferencia les puedo afirmar que todos llevamos un smartphone en el bolsillo si no puedo afirmar que puede hacer un controlador domótico con menos de 50 euros lo hemos visto ya no y encima ahora tenemos tecnología radio con sistemas mallados que se enseñan en el curso zeta web y etcétera entonces bueno pues el escenario se ha vuelto muy muy interesante y además por cuatro duros porque quieren controlarnos emitidos publicidad porque está escuchando todo el rato no me quema ninguna duda tenemos los asistentes vocales entonces con todo esto junto a mí me hace ser optimista respecto a la demanda de sistemas de control para edificio en general y en particular para la domótica vale pero 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 bueno pues para terminar nada doy una pincelada rápida sobre el mercado de la domótica si queréis tomamos un café bueno pues os lo he contado antes el mercado de la domótica es complicado he tenido he tenido casos clientes aquí en asturias por ejemplo que a lo mejor era un promotor que estaba haciendo tenía su casa compraba las parcelas de al lado le hacía casas a sus hijas el promotor tenía su casa con domótica y las hijas no querían la domótica he conocido promotores que tienen los pisos construidos y de bueno no vendemos los pisos que hacemos ponemos domótica regalamos la plaza de garaje regalamos la plaza de garaje con el coche dentro que también lo he visto regalamos un viaje al caribe o ponemos dos mil euros en domótica en cada piso que se vende y qué creéis que hacen antes por regalan viajes al caribe regalan coches la gente no quiere la tecnología la tecnología y las personas es difícil ya lo he dicho antes no ya lo he dicho que la tecnología debe cubrir los cuatro pilares y que sin integración no se puede hablar de domótica pero dónde se compra esa integración en el herói merlín donde me venden la infraestructura en el media mar donde me venden cosas que tienen la lógica pero no me venden la infraestructura a mi instalador electricista que sólo le interesa poner el cuadro las conmutadas las luces cobrar y salir corriendo y no tener que volver por allí porque nunca ha vuelto porque ellos hacen sus instalaciones y se van de hecho a mí me ha hecho mucha gracia cuando empecé con esto oye yo venía de ser ingeniero powerpoint de traje y corbata y empecé a ir a las obras y de chispas en el chispa para chispa para cuelga lámparas los llaman también y decía pues bueno pues ahora soy el chispa es que le vamos a hacer no pero es un perfil muy así y los arquitectos también os digo no son prescriptores no tienen ningún interés en la tecnología ni en la belleza intrínseca de la tecnología a lo mejor gente como yo o como jaime algunos otros de vosotros yo siempre digo que le vemos una belleza intrínseca a la tecnología algo portal nos enamora nos apasiona pero no son los perfiles es complicado no lo que tecnologías hay disponibles no se conoce no se conoce si yo os digo me voy a comprar un coche pero estoy dudando entre un kia y un bmw todo medianoche me comparte un bmw si te lo puedes permitir lo sabéis pero si yo digo me voy a hacer mi casa con domótica me lo preguntaba antes de saika me voy a dar mi casa con domótica pero estoy dudando entre hacerlo con x10 o con knx no me sabríais decir cuál es la diferencia y se parece como un huevo una castaña por lo menos después de este curso lo tendréis un poco más un poco más en perspectiva pero esto es un problema porque mucha gente toma decisiones erróneas porque no se conoce y los precios por los precios todavía son caros vale es verdad que con el módulo este el esp32 ahora debes comprar un módulo con entradas salidas a tres euros el puñado de módulos no unos y no varios y se pueden hacer cosas súper chulas es verdad que ahí pues con el zigbee con el lidl con el ikea con las philips web se pueden hacer ya cosas por muy poco dinero con el z way con un poco más de dinero pero es que hasta ahora aquí mirar un módulo de ocho salidas controladas 340 euros con ocho salidas controladas hago ocho circuitos de la mitad de alimentación de hago ocho circuitos de iluminación o cuatro persianas bajada de bandera 300 euros solo el módulo a eso añadele el cable el conexionado la programación de ese módulo que tiene su complejidad y no se hacen dos minutos entonces la presión del cliente es mala la presión del cliente es la domótica es cara la domótica es una fuente de problemas si me compro una domótica knx longwall bus sin x10 no sé si es un mercedes un renault un kia o qué nariz estoy comprando entonces me compro una súper tele de plasma y me quedo tan contento yo flipaba la gente se compraba una tele de plasma 3d por tres mil euros sin pestañear pero no les pedías no les pidas tres mil euros para gastarse en domótica que no se los gastaban y la mayoría de esos después del primer día las gafas 3d cayeron al cajón de al lado de la tele y no las volvieron a coger de hecho si os fijáis estos de las teles son muy listos y van renovando cada poco primero era la tele flat la tele súper plana luego la tele 3d y ahora la vuelta a la tele curva otra vez y luego la tele súper plana volverá a ser mejor le van dando vueltas y vueltas y vueltas pues esto esto es esto es la realidad que yo me he encontrado y que me sigo encontrando vale y bueno sobre el mercado en sí yo lo que encuentro es que hay una falta de conocimiento de la figura del integrador una gran falta de estándares bien establecidos una gran falta de economías de escala y que es un marcado sobre todo enfocado en empujado por la oferta y que falta valor añadido contra valor percibido contra precios se dice siempre que sólo el necio confunde valor y precio no entonces yo creo que la demótica todavía es muy cara para lo que aporta vale los del knx que lo vamos a ver aquí ellos dicen que no es que sea caro es que es de alto precio pues vale pero por ejemplo esta semana leía que el lidl el lidl va a vender ya un smartphone de ultracompetitivo 80 euros como puede ser posible 80 euros un aparato tiene una pantalla táctil que tiene un chip que es la bomba que es un ordenador ahí dentro que tiene antena gprs gsm gps wifi bluetooth tu madre allí dentro 80 euros porque porque hay economías de escala porque fabrican miles y miles y miles de unidades con la demótica todavía no hemos conseguido tener economías de escala a mí me maravilla que esto lo vendan por 20 euros con la tecnología que hay dentro y lo que hay detrás de análisis de la voz es por el google home vale porque lo venden por 20 euros en realidad y dentro de cuatro días nos lo van a regalar comprando unos calcetines en realidad porque está escuchando todo el rato porque quiere para ofrecerme publicidad porque quiere saber lo que le pregunto porque aporta más cuando algo es gratis el producto soy yo vale bueno no quiero aburriros demasiado con los agentes del sector tampoco simplemente para terminar me gustaría bueno aquí hay algunas transparencias que dicen los porcentajes a nivel del mercado mundial los porcentajes de penetración de los protocolos pero bueno ni siquiera en sitios tan gloriosos como alemania la cuna del knx el knx consigue imponerse también os digo que hay pocos estudios de mercado bueno y finalmente sobre el mercado español bueno cuál es la situación de la domótica en el mercado español bueno pues evidentemente está muy relacionado con la pujanza económica vale curiosamente la mayoría de las empresas de domótica y la feria de domótica se hacía en valencia y todos están alrededor de valencia hay algunas excepciones aquí en toledo hay un fabricante de knx que se llama cenio que me gusta mucho tenemos ahí las pantallas de cenio los termostatos de cenio que los vamos a ver en asturias está ingenium como fabricante en madrid hay otro fabricante de long works que se llama is de pero las instalaciones más interesantes pues evidentemente se hacen en las zonas ricas de madrid se hace mucho aquí en el campo de gibraltar evidentemente está marbella está villa zagaleta está aquí en cádiz hay algunas urbanizaciones de mucho nivel por supuesto pues en baleares y canarias vale hay hay bastante trabajo porque hay bastantes casas bastantes villas vale me consta ahora que vamos a dar al knx que en en baleares les cuesta mucho encontrar integradores y programadores buenos de knx y yo lo digo en todos los cursos pero claro tenéis que estar dispuestos a iros a vivir a mallorca o incluso a ibiza y a tener que dormir en un sitio porque no hay casas entonces pues bueno esa es la situación en españa bueno nosotros que estamos aquí en asturias bueno y curiosamente bueno en andorra también hemos hecho proyectos hay bastante casas de mucho nivel como ahí van los ricos a no pagar impuestos y todo esto y curiosamente bueno en el país vasco hay nuevas empresas y hay algo en movimiento de domótica pero no hay mucha correlación con la pujanza económica y con la riqueza que hay en el en el país vasco pero bueno también las hay vale aquí por ejemplo en en hoy arzón está a bebés ni es en y también es una referencia en el tema del knx vale y bueno pues poco más que deciros del mercado de la domótica siendo si me gustaría tener mejores noticias o mejores mensajes que daros pero si entiéndolo mucho pues no los tengo y